Una visita cargada de polémica. El primer ministro de Hungría, Víctor Orban, se reunió el viernes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar del conflicto en Ucrania. El viaje suscitó una ola de críticas en la Unión Europea en momentos en que la presidencia rotatoria de su consejo está en manos de Hungría. Entiendo que esta vez usted ha venido no solo como socio de larga data, sino también como presidente del Consejo Europeo. Orban mantiene un vínculo cercano con el Kremlin y ya realizó una visita a Kiev en la que pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que considere un alto al fuego. Hoy se ha dado el primer paso importante para el restablecimiento del diálogo y continuaré este trabajo. La Unión Europea señaló que Orban no posee un mandato del bloque para viajar a Rusia. El grupo de los 27 se opone a la ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania e impuso sanciones sin precedentes contra Moscú. El fondo de este viaje no es el correcto. Se trata de apaciguamiento, no de paz, y creemos que socava la unidad y la determinación que debemos mostrar para que esta guerra termine. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Orban informó al pacto militar de su viaje, pero que no representa esta alianza durante su desplazamiento.